MOLINA DRAGÓN Nos trae dos invitados, bueno, siempre son invitados muy interesantes, pero hoy particularmente por la trascendencia de un trabajo que acaban de realizar, un trabajo que se va a exhibir próximamente allí en la capital del señorío y que seguramente no va a dejar indiferente ninguna conciencia de bien. Buenos días, Francisco. Francisco Larraz, ¿cómo está usted hoy? Muy buenos días, José Luis. Pues bien, ya comenzando con este calor que hace, sobre todo en la capital de España, Madrid, pero en Molina también empieza ya a hacer calor, pero frío por la noche. Todavía hay que echar una rebequita. Bueno, pues esa ventaja que tenéis, los pueblos que dormís con mantita en el mes de agosto, la verdad es que es un lujazo. Pero bien lo sabéis, tanto tú como tus invitados, que me parece que también son molineses, ¿no? Así es, te tengo dos invitados especiales. Cuando diga el nombre los van a conocer perfectamente, Martín Soto y Víctor Villavieja. Lo primero, como decía al inicio, son dos amigos y lo segundo son dos profesionales como la Copa de un Pino. Ellos han hecho una serie documental llamada Voiceless que recrea, bueno, recrea, que cuenta esa masacre de 1993 de la minoría Tutsi y la cual han sido seleccionados también a los premios Goya. Bueno, primero vamos a hablar de ella y próximamente vamos a decir cuándo se emite en Molina de Aragón, ¿no? Muy buenos días, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, Frank. Como tú dices, ya se empieza a notar ese calor, pero estoy deseando ir a Molina a ponerme la rebequita. Buenos días, Frank. Gracias por invitarnos. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo nace de dos molineses la oportunidad de, digamos, dar voz a este genocidio de la minoría Tutsi? Pues todo empieza cuando conocí al protagonista de la historia. Yo estuve estudiando en Estados Unidos, en Luisiana, en una universidad chiquitina, en la zona central del Estado americano, y conocí a Levin, Levin Manisha, que es el protagonista y que es el superviviente a esta masacre, a este genocidio de Hutus, que los Hutus cometen contra los Tutsis. Y, bueno, a raíz de esa relación, fue cuando luego, entre Martín y yo, pues empezamos a desarrollar la idea de viajar a Estados Unidos y empezar a grabar y contar esa historia. Sí, de hecho, van a ser cuatro años de la propuesta que me hizo y de cuándo empezó este proyecto. Cuatro años, se dice pronto, Martín. Se dice pronto, cuatro añitos. Es cuatro años que se crea, ¿no? ¿Creéis esta, digamos, esta loca historia, al fin y al cabo? Porque, ¿dónde viajáis para, digamos, entrevistaros con el personaje, con conocer más de cerca la historia? Pues claro, es que al final no hay mucho escrito tampoco, ¿no? Porque no es solo lo que ocurre en el 93. Hay una concatenación, una serie de masacres que tienen lugar a lo largo de las décadas y no hay mucho escrito. Entonces, lo que intentamos fue ir a hablar con esas personas que se habían visto involucradas, que son distintos perfiles. Y el primer viaje lo hacemos a Estados Unidos. Vamos a Luisiana, estamos tres meses ahí con el protagonista y luego viajamos a Canadá, a Calgarilla, a Ottawa y a Nueva York. Martín, cuéntales cómo seguimos luego, cuándo volvimos a Europa. Sí, exacto. Pero además fue un punto muy importante porque, claro, ya habíamos recibido toda esa primera información. Fuimos uniendo las piezas del puzzle, investigando, documentándonos y a partir de ahí decidimos que no era suficiente, que teníamos que continuar investigando. Y a raíz de ahí, pues primero empezamos a trabajar en Madrid y Zaragoza y de allí viajamos hasta París a entrevistar a la princesa de Burundi, lo cual fue todo un honor y de hecho estaba muy involucrada en el proyecto. Y después produciendo, pues conseguimos otras dos entrevistas en Alemania y también en Burundi. O sea, fue todo un honor. Y luego también, pues ya entrevistamos a Gervasio Sánchez en Zaragoza y a Alfonso Armada. Y luego también viajamos al Monasterio de Piedra. Y a Asturias. Y a Asturias también, a Yayo, que de hecho Yayo es una persona muy importante que a todo español que hablamos de Burundi se le, vamos, se le vienen muchos recuerdos a la cabeza. Y bueno, luego también tiene una historia con Molina muy, muy interesante. Así es, ¿no? Viaja en un montón de países, José Luis, y recaen en Molina este 14 de mayo. 14 de mayo que se va a dar pista, digamos, a lo que es Voiceless, ¿no? Y que es, bueno, ya lo hemos descrito, ya nos hemos dado cuenta de que hay detrás un trabajo de producción interesantísimo, de realización. Pero quiero decir, ¿cómo ha cristalizado todo ello? ¿Es un documental? ¿Es un, es una, no sé cómo está planteada la pieza? Sí, es un, es un documental histórico, perdona Martín, es un documental histórico y digamos que el hilo conductor es la, es la historia del protagonista de Levín, que es el, es el protagonista. Sí. Entonces, bueno, lo que hacemos es seguir su historia y vamos ligando algunos acontecimientos históricos concretos a las historias de estos otros personajes que vamos entrevistando. Y tenemos las dos perspectivas, tenemos las perspectivas de los exiliados que son burundeses y tenemos las perspectivas de aquellos que siendo ciudadanos de otros países viajaron a Burundi o vivieron en Burundi y te lo cuentan desde una perspectiva que quizá sea más, más cercana a la nuestra. Oye, ¿cómo surgió el germen de este trabajo? Porque claro, estamos hablando de hace cuatro años, vosotros dos sois dos muy jóvenes realizadores y bueno, pues decir, irse a un lamentable suceso que ocurría cuando no sé si siquiera habéis nacido vosotros en un lugar remoto como Burundi, ¿cómo surgió este germen? Pues yo lo definiría como las amistades que surgen en los pueblos y también en Molina. O sea, son amistades que se forjan desde la infancia y que siempre estás en contacto el uno con el otro. No siempre se coinciden los veranos ni en ciertas fechas, pero luego esa confianza y esa admiración se guarda siempre y de ahí nació pues cuando Víctor me lo propuso con todo ese entusiasmo, con toda esa gana. Empezamos a documentarnos, estábamos en dos momentos de nuestras vidas en las que podíamos adentrarnos en esta aventura y así fue. Sí, no, pero que me refiero que Víctor, ¿cuándo se te ocurrió indagar sobre este tema y plasmarlo en un trabajo audiovisual? A ver, yo realmente había conocido a Levin y empecé a forjar una amistad en el segundo año, ¿no? Vale. Entonces, poco a poco, como es un tema muy, no es algo que se pueda tratar a la ligera y también él tiene sus reticencias a la hora de tratarlo, porque es evidente que es algo complicado, ¿no? Empezó a compartir historias conmigo, trocitos aquí y allá, ¿no? Yo estaba trabajando en aquel entonces en un periódico local y se me ocurrió la idea de hacer una entrevista con él. Entonces, Off the Record ya me contó un poco más el grueso de su historia y fue entonces cuando yo hablé con Martín y como dice él, nace todo de la amistad que hemos mantenido durante tantos años y que nació en Molina, como la que tenemos con Francisco, ¿no? Y, bueno, yo por la relación que tenía con Martín y sobre todo por la calidad del trabajo que yo sé que había desarrollado ya, se lo conté y enseguida aceptó, ¿no? Y fue cuando nos embarcamos. Yo terminé de cursar los estudios en Estados Unidos, volví, estuvimos trabajando cada uno en una historia durante el verano para poder ahorrar dinero para ese primer viaje e hicimos el viaje en septiembre, en octubre de ese año, de 2019 me parece que es, para empezar ya a grabar las primeras entrevistas con Levín, pero fue una sorpresa porque a medida que íbamos hablando con él, pues íbamos descubriendo cosas que no contemplaban. Iban apareciendo más líneas de investigación, que suele pasar. Eso es, eso es. Claro, de hecho, solo teníamos una entrevista confirmada cuando empezamos y a raíz de allí, pues fuimos, pues eso, uniendo cabos y haciendo entrevistas. Oye, y el aspecto de edición, montaje, realización, es decir, desde que tenemos todo el material bruto hasta que se puede anunciar, como es el caso, como acaba de hacer Francisco Larraz, la proyección de esta pieza, ¿hay muchísimo trabajo implicado por medio? ¿Cómo lo habéis hecho también? ¿Mucha producción o lo habéis realizado vosotros? Pues ha sido un trabajo, yo creo que, Martín, adelante, perdón. Pues sí, pues ha sido un trabajo mutuo realmente, Víctor y yo, hemos estado durante absolutamente todo el proceso, pero bueno, fue todo a raíz de la coproducción con Cosmos Fan, una productora de Zaragoza, cuando empezamos a dar forma a todo y también con la ayuda de las animaciones de María Ríos y Bea Garcés, todos ellos de Zaragoza, fue ahí cuando empezamos a dar forma a esas 16 entrevistas con muchas horas cada una de ellas. Sí, sí, sí. Yo diría que es una producción bastante heterodoxa porque normalmente cuando tú empiezas a hacer un trabajo de este tipo, sobre todo si es ficción, pero también si es documental, tienes ya una idea de con quién vas a trabajar en el proceso de postproducción, ¿no? Nosotros nos plantamos con las 16 entrevistas grabadas, con una idea de lo que queríamos hacer, un guión, pero fue en ese momento cuando tuvimos que buscar el apoyo de profesionales para la postproducción y empezamos a trabajar con Cosmos Fan, una productora zaragozana, como decía Martín Vaya. Veo que nos faltan ganas, mucho talento, Francisco, allí en tu pueblo. Yo pensaba que eras tú el único, no, es broma, pero veo que en tu círculo te relacionas bien. Hombre, José Luis, uno es bueno, pero se tiene que rodear de buena gente también y de buenos profesionales. Y este es el caso, ¿no? Por eso Sokumo ha contado con ellos para este 14 de mayo en Santa María del Conde a las 7 y media de la tarde proyectar Voiceless, proyectar esa historia de Burundi con 16 entrevistas, 3 años, 7 países, 3 continentes que han desarrollado tanto Martín como Víctor Villavieja durante ese tiempo, ¿no? Y creo que ellos plasman, yo he visto un trozo, no he podido verla entera, creo que este sábado la veré entera, plasman realmente esa historia, ¿no? Esa masacre de la minoría tutsí y que actualmente sigue viviendo bajo esa opresión, ¿no? Y nada, desde aquí invitar a todos los molineses, ellos mismos lo harán ahora, ¿no? ¿Qué le diríais a los molineses para que ocurran, para que acudan a la cita? ¿Qué le dirías a los molineses para que ocurran? Bueno, yo siempre, vamos, Víctor y yo siempre, cuando estábamos arrancando el proyecto, me acuerdo, en Luisiana, caíamos en que realmente donde más ilusión nos iba a hacer poder visionarlo y presentarlo es en Molina, ¿verdad, Víctor? Sí, yo la verdad es que estoy muy contento de por fin poder presentarlo en Molina de Aragón y a todos los molineses y a todos los oyentes les animaría a acercarse para que lo vean en primera persona y entiendan un poquito mejor la historia de esta pequeña nación centroafricana. Sería un placer poder compartirlo con todos vosotros y ahí os esperamos. Tenemos muchas ganas. Estaremos muy pendientes de todo ello, sobre todo teniendo en cuenta que habéis pasado ya la fase de preselección para los premios Goya y eso no es aspecto baladí. En fin, Francisco, pues no lo sé, ¿te toca redondear ya esta interesantísima entrevista? Pues nada que decir. Darles las gracias, sobre todo darles ese ánimo para que sigan trabajando con Voiceless o haciendo otro proyecto. Yo creo que hay proyectos súper interesantes. Yo como periodista, sobre todo como un interés especial en las zonas de conflicto, les animo también, que es algo que actualmente se pone, entre comillas, de moda por lo que ocurre en Ucrania y sobre todo en otras zonas como puede ser Gurundi, que no es tan conocida, por decirlo de alguna manera, también existe genocidios y también existe una gran opresión. Enhorabuena por vuestro trabajo. Seguir así, chicos, y esperemos que los próximos no sean seleccionados, sino que sea ya el premio Goya que acuda a Molina Dragón. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, José Luis Francisco, por tenernos y por darnos la oportunidad de compartir el proyecto. Un placer. Martín Soto, Víctor Villavieja, codirectores, co-realizadores de este magnífico vídeo que muy pronto podremos ver allí en Molina Dragón y espero que en muchas salas comerciales, salas especializadas y, por supuesto, a ver si os vemos allí en las tablas del Goya cuando corresponda, recogiendo el galardón. Fran, interesantísima entrevista. No sé si tenemos algún aspecto más de tu zona que nos quieras contar hoy. Pues sí, tenemos otra cosa a lo grande. Al fin y al cabo, a mí me gusta, una vez que vengo aquí a los micrófonos, es hablar de cosas a lo grande, ¿no? Como hemos traído esta entrevista. Y ahora mismo vamos a hablar de un ajedrez, ¿no? El ajedrez, uno de los ajedrez más grandes del mundo. Podríamos decir, se va a celebrar en Hinojosa, muy cerquita de Molina Dragón. Ya va a ser, no es la primera edición que se celebra, y va a ser un ajedrez de 25.000 metros cuadrados. Toma. Y se va a realizar, las piezas son especiales, José Luis. Sí, sí, sí. Son 30 tractores. ¡Hala! 30 tractores. Bueno, a mí, a ver, no me cuadra lo de los 30 tractores. Entonces, en un ajedrez son 32 fichas las que entran en juego. ¿Por qué solo hay 32 tractores? Bueno, yo creo que también es por la dimensión. Sí que es verdad que todavía queda tiempo o que lo mismo... Ah, están reclutando por ahí algún que otro al fin todavía. Nos faltan los tractores. Se están reclutando. Oye, pues ¿y esto dónde va a ser? ¿En algún rastrojo, evidentemente? ¿En algún barbecho? ¿Y cómo ha surgido esta idea tan curiosa? Así es, ¿no? Esto será ya... Se celebrará el 20 de agosto. Para el 20 de agosto ya la cosecha está recogida por allí por nuestra zona. Va siempre un poco más tardía y por eso se celebra ahí, ¿no? Se hará en lo que es una gran vega que se va a celebrar y se va a realizar ese ajedrez con 30 tractores, ¿no? De momento es la segunda edición que se va a celebrar y la idea es espectacular, ¿no? Al fin y al cabo es dar visibilidad a la España rural, al mundo rural, ¿no? Exacto. ¿Qué mejor que hacerlo con 25.000 metros cuadrados, ¿no? Desde luego, desde luego. Un ángel de estas dimensiones no puede pasar desapercibido. Estaremos muy pendientes porque tiene que ser, desde luego, todo un espectáculo. Y ya no es mucho más que una partida, sino que es una partida en la que tienen que estar perfectamente interconectados cada una de las piezas y tienen que estar coordinados por cada uno de los contendientes, ¿no? Es muy llamativa esta idea, esta iniciativa y por eso te digo que llegada la fecha nos avises y la contamos. Y quién sabe, si a lo mejor no nos acercamos por allí a grabarlo en vídeo para el Carre Televisión. Francisco, muchas gracias por todo esto que nos has traído hoy y nada, ya hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, José Luis. Nos vemos la próxima semana.